Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, conductor de este espacio, ahora en un set renovado notablemente. Hablar de agroindustria y desarrollo comunitario es justamente hablar del crecimiento que van teniendo en un momento los sistemas de producción, que inicialmente generan materias primas pero que luego añaden valor a través del procesamiento de estas. Es importante destacar también que la agroindustria es un sistema de producción que genera las posibilidades de muchas plazas laborales para nuestra población. Bueno, para comentar sobre el tema hemos traído a nuestro sede de televisión al doctor Jorge Velázquez, Ph.D. en Alimentos, coordinador de la carrera de agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Jorge, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Sabemos que cumples una agenda múltiple entre la docencia, la investigación y la vinculación con la comunidad. Cuéntanos un poco Jorge, la agroindustria como motor del desarrollo, o sea, ¿cómo está previsto, cómo ha ido ese andamiaje desde tiempos en donde el ser humano descubrió la agricultura y luego le ha ido para que muchos de los productos vayan existiendo durante todo el año, transformándolos sucesivamente? Saludos cordiales doctor, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este importante programa. Bien, la agroindustria desde los inicios se configura como una posibilidad de agregar valor a las materias primas. Entonces, toda actividad que conlleve un cambio en la estructura de los diferentes productos, ya estamos hablando de un proceso agroindustrial. Es decir, solamente el hecho de empaquetar un producto, darle otra... Lo lavamos, lo clasificamos y lo empaquetamos, ya es un proceso agroindustrial. Y obviamente que en nuestro país este tipo de actividades, pues, al generar un valor agregado, obviamente está impulsando el desarrollo de cualquier área, en cualquier área geográfica, cualquier grupo humano. Y la agroindustria en nuestro país ha tenido avances significativos a partir del establecimiento del estamento de... El cambio de la matriz productiva. El cambio de la matriz productiva, obviamente. Estamos, obviamente, impulsando este desarrollo a través de nuestros estudiantes. La agroindustria, decíamos al inicio, genera las posibilidades de ofrecer, de ofertar muchas plazas laborales de manera permanente. No solo por el hecho de la manipulación en la línea de procesamiento, que está apoyada por muchas máquinas, por mucha automatización. Sino también por el hecho de que muchas de las labores todavía tienen que hacerse a mano. Y en todos los turnos rotativos que tiene para poder trabajar, le da esa posibilidad, esa cabida. ¿Qué opinas tú? Los procesos agroindustriales, como usted lo dice, doctor, tienen dos componentes. El de... en el que se incluye la mano del hombre, porque hay procesos que necesariamente es necesario la mano aún. Y el otro, donde ya está incluido una máquina para el proceso. Y un sistema de control automatizado. Exacto. Entonces, tener un control sobre los dos procesos es importante para la empresa o para el grupo industrial. Y en ese sentido, siempre que se manejen todos los procesos de forma adecuada, con buenas prácticas de manufactura, con... teniendo en cuenta todos los sistemas de gestión de calidad, pues se puede llegar a obtener productos de calidad. Que esa es la meta de una empresa. Claro. Poder ofertar al consumidor un producto que cubra sus necesidades. Claro. Podríamos hablar que en el caso de la agroindustria o de los sistemas agroindustriales, mejor dicho, encontraríamos una clasificación, ¿no? O sea, la pequeña y mediana industria y obviamente, pues, la gran industria. La gran industria generadora también de muchos recursos para el Estado, porque es una agroindustria exportadora, ¿no? Y luego tenemos, pues, a la pequeña y mediana e inclusive, pues, la agroindustria artesanal, que todavía subyace en algunos espacios de las zonas rurales, que estaremos hablando en el siguiente bloque. Pero este rato refirámonos a la gran empresa, la gran agroindustria, que, decíamos, le tributa al Estado recursos por efecto de su exportación. Esto ha ido en crecimiento en nuestro país, con algunos productos emblemáticos, como el cacao, camarones, y también, pues, otros derivados de los sistemas agrícolas, los pecuarios no tanto, porque no podemos exportarlos, pero sí muchos de los agrícolas. Ese trabajo de forma permanente que está ahí contribuyendo al desarrollo de nuestro país, ¿cómo lo ve, cómo lo enfoca la academia como tal? Precisamente la academia está para formar a los profesionales que dirigen esos sistemas productivos. O sea, estamos formando al jefe, al cabeza de grupo, al líder de los procesos. Exactamente. Al líder de los procesos, al que supervisa los procesos. Al control de calidad. Al control de calidad. Exactamente. Y, obviamente, en este proceso de enseñanza, nosotros fomentamos a que el estudiante, pues, genere liderazgo. ¿Y cómo se ve allí el tema de la articulación en todas las cadenas agroalimentarias, en este caso, en nuestro país? Que tenemos algunas, ¿no? Y que, de alguna manera, permite que vayamos trabajando al unísono. O sea, la empresa privada, el ente regulador, que para este caso sería el Ministerio de Industria y Productividad, el MIPRO. Gobiernos autónomos, academia también, centros de investigación. Y, luego, pues, la comunidad, en términos generales, que aporta consumando de obra, pero también consume los productos que ella genera. O sea, allí hay una situación especial, subgenera y particular, que subyace en tanto y en cuanto se vea la posibilidad de trabajar armónicamente. ¿Cuál sería la perspectiva allí? La sinergia que se produzca entre todos los sectores es importante. A todo nivel siempre va a existir un mando, que lo establece, en este caso, el ente regulador. El Estado, a través del Ministerio de Productividad, establece las líneas de acción a seguir en todos los campos. Y, obviamente, las empresas que buscan establecer los productos y establecer los mercados a los cuales van enfocados. Entonces, en toda esta sinergia, el ser humano que trabaja en las empresas, obviamente, o mejor dicho, la industria como tal, da la posibilidad de que las personas trabajen. Siempre será importante, entonces, el factor humano. Muy interesante lo que estamos comentando con el doctor Jorge Velázquez en el tema de la agroindustria y desarrollo. Este momento de hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de los mismos. Adelante. 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 Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos conversando con el doctor Jorge Velázquez, especialista en el tema de la agroindustria. Jorge, decíamos que hay una categorización que implica dos niveles de agroindustria que trabajan en nuestro país. La grande exportadora y obviamente una pequeña y mediana. Que en zonas rurales tiene un bastión importante y un potencial para poder también desarrollarse y contribuir con su contingente a la generación de nuevos polos de desarrollo. Es el caso de la agroindustria rural en nuestro territorio. Por ejemplo, en las zonas de Guayas, con todo lo que es asociado al tema de las propiladoras de arroz. También la agroindustrialización del plátano y bueno, diferentes productos. Un poco nos podrías comentar el andamiaje que tiene esta agroindustria rural. La agroindustria rural se maneja en términos de volúmenes de producción un tanto pequeños. Esta obviamente aparece con un sistema de producción con un nivel de manipulación mayor. Claro. Que un sistema... Hay más participación de las personas porque hay muchos procesos, la mayoría de los procesos son todavía manuales. Manuales, exactamente. Y que obviamente estos deben ser controlados de tal manera que los productos pues lleguen a tener la calidad que necesitan. Claro. Obviamente en estos sistemas de producción, la maquinaria o la automatización del proceso pues es débil todavía. Ya. Pero sin embargo, todo este tipo de empresas pequeñas buscan siempre el lograr o llegar a tener una automatización. Hay normas de calidad, hay buenas prácticas de manufactura posibles para la agroindustria rural. Sí, 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 exactamente. Toda la normativa de buenas prácticas de manufactura pues es aplicable a la agroindustria rural. O sea, el hecho de que no tenga una gran automatización el sistema, no opta el que no pueda lograr algún nivel de acreditación. Sí, no, y dentro de la normativa está permitido incluso que los productos que son desarrollados de forma artesanal pues tengan un nicho en el mercado. Ah, ya. Entonces... Claro, por el tema de la economía popular. Exactamente. Entonces se da una prebenda a este tipo de organizaciones, este tipo de industrias pequeñas de poder comercializar sus productos en los principales comisariatos del país. Un 15% incluso de esa producción o mejor dicho del destino de la venta tiene que ser de este tipo de emprendimientos. Del origen de la agroindustria rural. La agroindustria rural como tal. Y bueno, y pequeños emprendimientos en términos. Exacto, y en ese sentido pues se configura muy importante la presencia de este tipo de agroindustria. Y es por eso que nosotros como academia debemos potencializar la misma fomentando la agroindustrialización de las materias primas. Y desde la perspectiva y visión que se tiene en tanto y en cuanto las zonas productoras, las potencialidades que tienen estas de generar materias primas y de asociar sistemas de producción agroindustriales en pequeña y mediana escala, ¿cuáles crees tú que serían los puntos estratégicos, hablando de Ecuador, de la costa, en fin, o de la sierra, en los que tendrían que necesariamente auparse, apoyarse? Bueno, los puntos estratégicos están en dependencia de los mercados que se encuentran. Entonces, un buen mercado lo del banano. Entonces, toda la agroindustria del banano que pueda subyacer puede estar enmarcado dentro de esta potencialidad estratégica. El otro está la caña de azúcar, está el café. Todos productos generados en pequeña escala. El cacao, sí. Porque no solamente la caña de azúcar es para la producción industrial del azúcar, ¿no? Porque está el desarrollo de la panela. Claro, el alcohol. El alcohol. De hecho, hay algunos emprendimientos. En algunas ferias que hemos visitado, hay muchas personas que están trabajando con el destilado de alcohol. Inclusive le apuntan ya a denominación de origen, ¿no? O sea, dependiendo de la zona, hay, podríamos decir, tipos de alcoholes clásicos, ¿no? Como por ejemplo el pájaro azul. Es que todo eso está en dependencia de la materia prima, de cómo ha sido el cultivo. Porque incluso está en dependencia de la tierra. También. Entonces eso genera ciertas características en las materias primas que... Que se hacen irreplazables, irrepetibles, ¿no? Exacto. Y que le pueden dar una característica importante. Y esa denominación de origen, por ejemplo. Ahí tenemos, por ejemplo, el cacao. La denominación, el cacao arriba. Sí, claro, el fino y de roma, sí. Entonces, eso empezó así mismo, con un proceso artesanal y que ha tenido, ha logrado gran importancia. Y ahí hay de los dos tipos de agroindustria, ¿no? La exportadora, que lo lleva a ultramares, y luego también pequeños emprendimientos cacauteros. Y no necesariamente tiene que ser una agroindustria automatizada completamente para ser exportadora. Ah, caramba, ya. Y tenemos el ejemplo de Salinas de Guaranda, que donde tienen procesos que intervienen en la mano del hombre y que no son totalmente una industria de punta y que su producto es comercializado. Y sin embargo es de exportación, ¿no? Es de exportación. Es un buen ejemplo. Y otros que están saliendo, por ejemplo, en las redes de Cialco, los circuitos alternativos de comercialización, en los que vemos muchos emprendedores que están llegando hasta los espacios a comercializar. Exacto, trabajan con la miel de abeja. Sí. Y hay el desarrollo de productos a partir de la miel. Quiere decir que es posible que nosotros en los pequeños territorios podamos en un momento determinado potenciar en el tema de la agroindustria rural y que con ello aupemos el desarrollo de este espacio. Justamente la Universidad Católica tiene un proyecto de vinculación muy interesante con el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de PUNA, que es el tema del siguiente bloque, al cual los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Luego del breve corte regresamos. Adelante. Adelante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro espacio estamos comentando con Jorge Velázquez, coordinador de la carrera de agroindustria, sobre las posibilidades que habría de la agroindustria rural para desarrollar territorios pequeños. Bueno, decíamos el caso del GAT PUNA, en el cual la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de su carrera de agroindustria, agropecuaria, la carrera de emprendimiento también, marketing, interactúa con la comunidad de productores, de pescadores en este caso, de recolectores de productos del manglar e inclusive agricultores también, para dar valor añadido. ¿Nos podrías comentar Jorge cómo va esa propuesta, ese proyecto? Bien, la propuesta nace de un acercamiento que realizó o que realizaron algunos productores de la isla PUNA, especialmente los agrícolas, que tienen una preocupación muy grande, que es la de que su producto, producto primario, que son los frutales sobre todo, tienen una cierta desventaja en cuanto a la comercialización. Hasta un determinado tiempo son comercializados, luego bajan de precio y llegan incluso a perder las cosechas porque se quedan en la planta. Los precios de las materias primas son muy bajos en un momento determinado. Sí, y el precio de venta, o el precio al que les compran los productos, pues ya no representa el trabajo que ellos realizan. Entonces prefieren dejarlos en los árboles, dejarlos en las plantas y ya no recolectarlos. Entonces ellos se acercaron acá a la universidad justamente para que nosotros propongamos un cambio en aquello. Así nace el proyecto, primero con un convenio que se firmó entre el GAD Parroquial y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Inmediatamente se presenta el proyecto como tal, en el que actuamos tres carreras, principalmente agropecuaria, agroindustria, marketing. Podemos observar, este es el modelo de gestión agroindustrial, artesanal y comunitario en la isla Puna. Este es el, se contempló al proyecto como un modelo, un modelo que puede ser replicado en otras latitudes. Entonces este modelo contempla el proceso de la manipulación de las materias primas, la correcta manipulación. Es decir, el personal académico y estudiantes de la universidad tienen como destino de su práctica, el de organizar a los productores en el buen manejo de esas materias primas, tanto en el cultivo como luego ya de su extracción. En el caso agrícola, en el caso acuícola, obviamente, de la misma forma. La pesca blanca, ¿no? Todo lo que son capturas de la concha, los mejillones, cangrejo. Inclusive hasta miel de abeja, he visto que también sacan del... Es un rubio importante la miel de abeja. Entonces, la idea es direccionarlos en cuanto a los procesos de manufactura, los procesos de manejo. ¿Cómo presentar mejor su producto? En primera instancia como producto primario y luego la carrera de agroindustria tiene como objetivo el de la agroindustrialización, que es de la transformación de estas materias primas en un producto que ellos puedan comercializarlo a nivel nacional. Entonces, en este modelo de gestión, obviamente, lo que se busca es llegar hasta la denominación o la marca PUNA, que es la que... Una denominación de origen. Darle una denominación de origen, buscar una marca para que sea identitaria de PUNA. O sea, el modelo está concebido entre tres carreras de la Universidad Católica. Para la producción de las materias primas agropecuarias, para el procesamiento de esas materias primas de origen agrícola y de todos los productos de la pesca, digamos así, generados por la pesca, la transformación. Agroindustria. A efectos de que se puedan generar ya no la venta directa de esas materias primas, sino ahora productos elaborados. Bajo el amparo de una marca paraguas que pudiera ser, por ejemplo, la marca PUNA. PUNA. Son varias islas. Un conjunto de islas. Realmente, sí, un conjunto de islas alrededor del estuario del Golfo de Guayaquil y... Y que obviamente tiene un potencial natural muy importante. Claro, porque es irrepetible. El tema de las corrientes marinas, el tema del bosque manglar como tal, el saber ancestral y cultural que ellos tienen aparejados, que ahora dialoga con el científico tecnológico que le comparte la academia. ¿Y cuál es la expectativa a más de la marca paraguas PUNA presentada en los mercados? O sea, ¿qué otras proyecciones futuras tendría esta propuesta? La propuesta es justamente para poder viabilizar la producción. Ya. Es decir, la carrera de marketing tiene a su cargo un estudio de mercado, justamente para direccionar la producción. Que siempre estemos presentes en el mercado, no solamente durante las épocas en que se generan, por ejemplo, el caso de la chirimoya, hacia finales del año, sino que la podamos tener presente con sus derivados a través de todo el año, todos los meses. Ese es el objetivo del establecer la agroindustria, ¿no? Tener esa materia prima durante todo el año. Es un proyecto muy, muy interesante, Jorge, el que nos estás presentando. Podemos seguir hablando muchos otros programas más sobre la temática, pero este es momento ya de cerrar. Necesitamos tus impresiones finales, mirando tu cámara, un mensaje a la nación y prácticamente al mundo, porque esto ya se sube a las redes y ya lo ve literal todo el mundo, ¿no? Si miran a tu cámara, un minuto para tu mensaje final. Primeramente, quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad Católica de Santiago de Equip por ofrecerme este espacio para dialogar con el doctor John Franco. Y luego, pues, decirle a los amigos de PUNA que vamos a seguir trabajando en el proyecto. Estamos planificando todo el arsenal que tenemos preparado para trabajar durante este año y el próximo, justamente para tratar de cambiar esa realidad en la isla. Muy bien, pues, muchas gracias, Jorge, por la visita. Seguiremos la pista de esta interesante propuesta que tiene la Universidad Católica de Santiago de Equip para este territorio de PUNA y para muchos otros en los que no se encuentran trabajando. Pues, no se olviden de escribirnos a nuestros correos, seguirnos en nuestras redes sociales, o las llamadas telefónicas también son bienvenidas. Nuestro tiempo se ha acabado. Muchas gracias por la sintonía. Soy John Eloy Franco Rodríguez, conductor de este espacio, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Sigan en nuestra sintonía. Ya viene Agrocatólica TV. Gracias. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.